En choque de dos motocicletas, un menor de 15 años perdió la vida en el municipio de Aguachica. Se trata de Jainer Julián Yepes Contreras. Los otros ocupantes de la motocicleta resultaron heridos y llevados a un centro asistencial. En la calle 5 con carrera 27, frente a la estación de servicio La Daitona, en el municipio de Aguachica, se produjo un accidente de tránsito que cobró la vida de un joven de 15 años. Según informes policiales, Jainer Julián Yepes Contreras era el conductor de una motocicleta que se dirigía por su vía cuando fue atropellado por otra motocicleta que no hizo el respectivo pare. El joven falleció en el lugar del accidente. Los ocupantes de la otra motocicleta resultaron heridos y fueron llevados a un centro asistencial para recibir atención médica. La motocicleta involucrada en el accidente fue removida del lugar, según informaron los familiares del joven fallecido. La imprudencia vial sigue siendo un problema grave en esta región del Sur Cesar y este lamentable incidente es un recordatorio de la importancia de ser conscientes en la circulación vial y respetar las normas de tránsito. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología, e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.